No sé que quieres hacer feliz La noche para que aquí lo fuera Hoy podía ser que al fin te quisieras No sé que no me hagas hacer feliz Amor, perdíame en la piel Mi canción es muy bien Y no te quiero que esté Sabes lo que es que ahora Y aunque no estés conmigo Hoy deseo lo mejor De gracia y el sabor Y si te siento conmigo Necesito ser un amigo No olvides que aquí estoy No sé que quieres 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 Amor, que te bailes bien, y que sienta y grita, y que lo siente, sabe lo que es que ahora, y aunque no estés conmigo, te deseo lo mejor. Allí te ayudamos, y siento eso en tu camino, necesitan tu medido, no termines de tiempo.